...marcados con el Real Madrid, si marca hoy llegaría... ...despejando el Real Madrid, jugando de cara ahora, intentando imprimir un poco de velocidad... ...el balón a la espalda puede ser buen ojo porque puede llegar la primera para el conjunto de Víctor Pizarro... ...llegando dentro del área, la oportunidad, el golpeo... ...el balón que... ...en estos anexos de Butarque por delante en el marcador, girándose... ...Izan García... ...zano de Aarón Cristian, el dorsal número 4, el central... ...también hemos hablado del... ...realmente es incómodo para jugar... ...que no ha encajado ninguno, quiero decir, es un equipo eminentemente goleador... ...se ha rehecho, del gol encajado, no es fácil... ...en las líneas, tienes que tomar tus decisiones... ...jugadas que por tu colocación no puedes ver, es imposible que... ...velociedad Daniel que busca el centro hacia el área, a ver quién aparece... ...por ahí el remate, ¡qué golazo madre mía! ¡Qué golazo acaba de marcar! ¡Izan García! El golpeo de primeras, el balón imposible para Bruno... ...la asistencia perfecta de Daniel del Pino... ...el golazo que acaba de marcar el Ale... ...también un paso... ...ganaba más partidos de los que perdía, ahora tiene que ir en categoría... ...en cualquiera que es el equipo, es evidente, ¿no? ...pero, Diego Olás, otro chico que nos encanta... ...eh... ...yo recuerdo... ...y bueno, Diego Olás... ...pasando algún apuro más, ahora el 8 madridista que... ...aparece Hugo, podría ensayar el golpeo, la deja paraíza, aunque no se lo pienso... ...al palo, al palo... ...con el empeine, ahí está... ...con el empeine, un poquito de empeine externo... ...si no hay entendimiento entre la defensa y el portero, ahí hablo claro... ...el portero tiene que mandar ahí en el área... ...pasa muy bien, y viene el portero también, que no se ha complicado despejado... ...porque habría incurrido en falta... ...vaya detalle, perdona, de cuando los huecos se pueden encimar tanto... ...es mal que tiene el balón... ...una victoria, pero saben que están formando y haciendo futbolistas, personas, ¿no? ...y tienes que estar encima de ellos constantemente, ¿no? ...para que corrija, Izan, ¿eh? ...como gran partido de Izan, si no es el mejor de la Levy... ...los partidos de estas categorías se lo pasan genial, porque estamos viendo... ...que el partido va rápidamente, a ocasiones tras ocasiones...